Uy, perdón, que estaba grabando por fin una story con música de verdad. Por fin me ha llegado la función. Pero lo mejor de todo es que he descubierto varios trucos para sacarle aún más partido. Mira. Por fin, ya no es una función exclusiva de iPhone. Los usuarios de Android ahora mantienen el icono para cambiar entre la cámara trasera y delantera del móvil mientras graban. No hay que hacer nada más que grabar una story en vídeo, es decir, permanecer pulsando el botón de grabación o usar la función manos libres si te es más cómodo. Después, durante la grabación, fíjate en el icono de las flechas que permanece activo a la derecha de este mismo botón de grabación. Púlsalo tantas veces como quieras para cambiar de cámara. Eso sí, ten en cuenta que puedes perder un segundo de grabación, así que si estás diciendo algo importante, espera hasta haber cambiado de cámara. Pues sí, eso os cuento, queridos seguidores míos, porque me han pasado cosas muy importantes y muy… ¡Bah! Ya me he pasado del número de stories. ¿Y ahora cómo las borro si no quiero publicarlas todas aunque las he grabado del tirón? Ahora tanto en Android como en iPhone puedes grabar Instagram Stories de manera continuada. No tienes que parar cada 15 segundos, editar y continuar con lo que estés compartiendo. Puedes hacerlo del tirón. Eso sí, no explican cómo eliminar alguno de los fragmentos, por lo que puede que te hayas visto obligado a borrarlo todo. Pues no tienes por qué. Basta con que realices una pulsación larga sobre cualquiera de los fragmentos. Así aparece el icono de la papelera para deshacerte solo de esa porción. ¡Y listo! Esta cuenta no me gusta nada de nada, pero la voy a seguir. Así desbloqueas nuevas máscaras para tus Instagram Stories. Quizá hayas visto nuevos filtros a alguno de tus seguidores. Y no, no son características que están por llegar. Algunas cuentas famosas otorgan máscaras o efectos especiales. Asegúrate de seguir la cuenta de Animales Fantásticos, la de Lele Pons, la de Rihanna o la de Kylie Jenner, por ejemplo. Después consulta la colección de máscaras y filtros para ver cómo ha aumentado. También puedes pinchar sobre el nombre de la parte superior en las Stories de otros usuarios para hacerte con todos estos filtros que ya están usando. Ahora ya puedes presumir de tus nuevos contenidos. No. No, 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 no. ¿Dónde está el estribillo? La parte que me gusta de la canción. Todos somos muy tiquismiquis con las canciones. Un verso, una estrofa especial... Cada canción significa algo diferente para cada uno de nosotros. La cosa es que en Instagram ya puedes usarlas en tus Stories y puedes seleccionar la parte que desees. Pero si te pierdes en una canción, ten en cuenta que el estribillo está casi siempre marcado. Solo tienes que deslizar el dedo por todo el marcador y buscar la raya de color. O el rótulo estribillo en la parte superior de la interfaz de reproducción. ¿Cómo ves en el vídeo? Se acabaron las preguntas y respuestas con fondo de colorines. Ahora puedes crear tus propios fondos en foto y en vídeo en Android. Mira cómo se hace. La función de preguntas ya no tiene un único fondo multicolor en Android. Como pasaba en iPhone, ya es posible responder con fotos y vídeos tomados en el mismo momento. Solo tienes que pulsar sobre la opción responder y grabar o tomar una Story al uso. Puede ser un boomerang, un vídeo o un superzoom. Incluso puedes elegir alguna imagen previamente tomada desde la galería. Además puedes añadir trazos, GIF y cualquier contenido. Solo asegúrate de decorar la respuesta como se merece antes de publicarla. Pues ya estaría. Ya tienes todo lo necesario para ser un auténtico artista con las últimas funciones de Instagram Stories vistas en Android. Ya sabes que me puedes dejar un me gusta si te ha servido este vídeo y aquí abajo algún comentario con algún truco que hayas descubierto de estas nuevas funciones. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube y darle a la campanita de notificaciones para que te avise de nuestros nuevos vídeos. No vaya a ser que te pierdas otros trucos nuevos de Instagram Stories. Nosotros nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Chau. Chau.